Has escuchado que la periodontitis puede hacer que se te caigan los dientes, pero no tienes claro si la tienes o simplemente es un sangrado de encías y una gingivitis incipiente. Bien, en estos casos lo mejor es siempre consultar a un periodoncista, pero hasta que tengas la oportunidad de hacerlo, te voy a detallar cómo puedes distinguir los síntomas para que sepas en qué estado se encuentra tu salud oral. También te cuento qué puedes hacer para revertir la situación y cómo evitar que la periodontitis reapareza. Soy el doctor Jorge Ferrus, experto en implantología y periodoncia. Bienvenido a Ferrus y Bratos. Lo primero que debes saber es que cuando te sangra la encía es que ya tienes gingivitis. Las bacterias han comenzado a acumularse en la base gingival y como consecuencia se produce una inflamación de los tejidos de la boca. En esta primera fase de la enfermedad de encías puede ser reversible si nos ponemos en manos de profesionales que realicen una higiene muy exhaustiva. Pero si no se aborda, el avance de esas bacterias continúa porque no es posible detener la gingivitis simplemente con las rutinas de limpieza oral en casa. Te voy a explicar los síntomas más comunes para saber si tu gingivitis ya ha pasado a ser periodontitis. 1. Se han incrementado todos los signos propios de la gingivitis. Por ejemplo, ahora notas que las encías sangran con más facilidad aún. No solo ya al lavarte los dientes, sino también al masticar ciertos alimentos duros. También aprecias un color muy rojo en las encías, especialmente donde hay más acumulaciones de bacterias o de sarro. Te duelen al presionarlas ligeramente o te molestan cuando utilizas cepillos interdentales o seda. O bien han aparecido bolsas periodontales. En estos casos, la encía tiende a separarse ligeramente del diente por la acción de los agentes patógenos y del sarro que se ha metido debajo de esas bolsas. Estos huecos son el lugar perfecto para esa proliferación de bacterias, puesto que es una zona inaccesible para el cepillado dental. Este punto es cuando comienza la destrucción del periodonto, es decir, de los tejidos de soporte de los dientes, los huesos. Otro síntoma es que tus encías han empezado a retraerse. La consecuencia directa del síntoma anterior es la retracción gingival. Las encías van desapareciendo y dejan al descubierto cada vez más cantidad de diente. Otro signo es que tienes los dientes mucho más sensibles. La parte más apical de las piezas, es decir, la raíz, está cubierta por encía y ahora, al quedar despejada, notas una mayor sensibilidad. Esta sensación de frío la notas especialmente al comer y beber o al enjuagarte la boca tras cepillarte tus dientes. Otro signo es que tus dientes se están volviendo más amarillentos u oscuros debido a la acumulación de sarro. Otro signo es que tienes mal sabor de boca, incluso aunque te hayas lavado los dientes. Y esto es porque las bacterias son los principales causantes de la litosis. Otro signo es que has notado movilidad de algunos de tus dientes. Este es el síntoma más severo de todos. La suma de todos estos síntomas anteriores culmina en la destrucción del soporte dental, afectando a la correcta sujeción de las piezas dentales. Por eso es tan importante atajar el problema en sus fases iniciales y saber cómo prevenir para no llegar a este punto. Pero, aunque tengas una periodontitis avanzada, existe una forma de conservar tus dientes y devolver la salud a tus encías. El tratamiento periodontal es fundamental que lo realice un especialista en encías y no un dentista general, para que sea de verdad efectivo y logremos la higienización total de tus encías. Este procedimiento consiste, primero, en analizar el estado de tus encías con un estudio periodontal, midiendo la profundidad de las bolsas periodontales y haciendo un estudio microbiológico para identificar las bacterias que tengas más patógenas. Así, pautaremos un medicamento efectivo contra aquellas bacterias más patógenas que encontremos a la vez que iniciamos el tratamiento de limpieza por debajo de las encías. En función de la seguridad del caso, el tratamiento puede necesitar una o dos citas en la clínica. Si quieres saber más en detalle los pasos del tratamiento periodontal, al final te dejo un enlace a otro vídeo donde te lo cuento todo. En el tratamiento de las enfermedades periodontales, es muy importante evitar las recidivas y para ello has de acudir a unas revisiones periódicas que te va a pautar tu especialista. Suelen ser, en los casos más severos, cada tres meses y en los casos menos severos, cada seis meses. Pero mínimo dos veces al año vas a tener que acudir a tu especialista para que compruebe que no tienes ninguna recidiva para hacerte un mantenimiento del tratamiento periodontal realizado inicialmente. Durante las citas de tratamiento también te daremos instrucciones para que sepas utilizar utensilios de higiene bucal más allá del cepillo, como el irrigador, los cepillos interdentales y los enjuagues bucales adecuados para tu caso. Si adviertes alguno de estos síntomas que te he explicado, no dejes pasar más tiempo y pide cita con un profesional para abordar el problema cuanto antes. Y si tienes cualquier preocupación acerca de la salud de tus encías, déjalas en un comentario y te responderé encantado. Si te ha resultado de utilidad este vídeo, te doy las gracias por darle a like y te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido acerca de cómo mejorar tu salud bucodental. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!